nada más y nada menos que los gallos máximos conocidos en inglés como de rivera destination mi gente haciendo su debut en premio lo nuestro como como están los niveles del business ahora mismo yo creo que en el top level este no nunca había llegado tanto tenemos las medias nunca nunca nos dejamos como nos gusta vestirnos bien nos gusta vestirnos bonito apretadito siempre alquilado excelente mira les tengo que dar las felicitaciones porque ayer recibieron un obsequio bien chévere disco de oro para su tema flor con backbone y cómo se siente ese logro fue una sorpresa no esperábamos que nos dieran eso esos discos allí pero fue bien bonito mano en verdad tenían champán y todo y celebramos y fue bien yo lloré un poquito pero nada súper felices nosotros somos la gente que nos conoce sabe que llevamos siete años pasándonos en esto y a estas alturas que esté rindiendo frutos pues es bastante bonito que lo reconozcan mira hay una cosa que acabo de ver ahí en la alfombra rosa usted acaban de hacer un statement político y social bastante contundente cuéntenos un poquito sobre eso y la razón por la cual hicieron bueno pues la realidad que queremos más perreo y menos corrupción es obvio yo creo que esos son son pensamientos lógicos este obviamente queremos más disfrute pero menos gente que se esté robando nuestro dinero que se tenga aprovechando de la gente regular del pueblo queríamos aprovechar el foro para expresarnos de nuestra manera esto también es bonito celebrar la música latina pero hay que pensar también que hay otras cosas pasando latinoamérica y nuestra generación una generación que no viene a comérsela este para que no les cuenten para que no les cuenten aprovechando la plataforma para hacer un statement que de verdad hace falta empezando también en música autotune también en música el perreo más perreo más perreo menos corrupción y también más mujeres y menos violencia excelente mira y antes de dejarlo ir que sé que están súper busy sé que hay una producción discográfica en camino que viene por ahí que me pueden decir sobre eso lo único que te podemos decir es que estamos dándole todo el corazón y la dedicación de nosotros el tiempo es completo para eso así que se supone que salga algo chévere de ahí y pues lo demás es que hay par de colaboraciones bien buenas en ese disco y bueno pues mi santo se les quiere se les respeta ustedes lo saben espero poder encontrarnos luego del evento me vi darnos unos shots de agua gaseosa o no gaseosa de coco o de horchata ustedes ponen la pauta son mi gente un abrazo y felicidades gracias